Y bueno, tal vez ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver el camarón, una salchicha y la carne? Y la verdad es que no tiene nada que ver, sin embargo al final del platillo pues todo irá teniendo un poquito más de sentido. Lo primero que voy a hacer será cortar la carne y la necesito en trozos grandes, de hecho necesito con todo y su grasa. Lo único que no necesito de la carne son los cueros que pueda tener. No les había comentado pero estoy utilizando aproximadamente unos 300 gramos de carne. Lo que se va a hacer con ella es ponerlo dentro de una procesadora junto con una cucharada de ajo en polvo, un tercio de pimienta negra, un tercio de cucharada de paprika, una cucharada de perejil seco, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de sal con apio, chile chiltepín, este el gusto, el picante le va a quedar bastante bien, un huevo entero, dos cucharadas de salsa inglesa y pues la sal necesaria. Todos estos ingredientes se tienen que triturar muy bien e integrarse, lo que estamos haciendo es asemejar a una salchicha, efectivamente, la carne y todos los ingredientes van a ser la salchicha de nuestro hot dog y miren así es como queda. Para la primera guarnición voy a picar un poquito de repollo, lo quiero en rebanadas que sean un poquito finas y debe ser bastante porque este tiende a reducirse mucho. De igual manera también voy a picar un chile morrón, a este solo le tengo que quitar la parte central donde están todas las semillas y picarlos en finas laminitas de igual manera como se hizo para el repollo. Para el primer acompañante del hot dog lo que estoy haciendo es poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite y unos 30 gramos de mantequilla, un buen cuadrito para que sepa bueno. Sobre esto estoy poniendo el repollo y le estoy poniendo sal y un poquito de azúcar solo para levantarle el sabor y también estoy agregando el pimiento que recién piqué. De igual manera le estoy agregando un chorrito de vino blanco más o menos como unas 10 cucharadas, no tiene que ser demasiado pero este si le va a aportar muchísimo sabor a la preparación. Se tiene que reducir todo el líquido que larga el repollo junto con el del vino y así es como debe de quedar, un poquito horadito y va a quedar muy bueno la verdad. Algo que si necesito hacer para cada uno de los hot dogs es una mayonesa o aderezo de chipotle. Para esto necesito 3 cucharadas de mayonesa muy grandes, un chili chipotle con poquito de su adobo, el jugo de un limón completo de los que si tienen jugo, salsa inglesa más o menos le estoy poniendo como unas 2 cucharadas, un buen chorro de mostaza más o menos como una cucharada y todo esto se tiene que triturar muy bien para que se integre. Y miren esta es la textura que debe de tener, está delicioso. Lo otro que también voy a necesitar va a ser queso chihuahua, así en bloque, ¿por qué? Porque quiero tener bastoncitos como si hiciéramos dedos de queso. Y bueno, ya que tenemos la carne preparada lo que se tiene que hacer es darle la forma como de una salchicha. No sé si recuerdan ustedes el video del kebab donde estuve aplastando la carne hasta darle más o menos la forma, el tamaño de mi palma. Pues bueno, va a ser el mismo procedimiento. Una vez lo tengamos así estirado, voy a poner el queso en el centro y procederé a estarlo enrollando hasta darle la forma característica de una salchicha. Y sí, ya se dieron cuenta, va a ser una salchicha bastante grande, pero pues bueno, hay que disfrutar si lo estamos preparando. Ya con la salchicha preparada lo único que se tiene que hacer es freírse. Les sugiero que sea a fuego lento y con suficiente aceite. Miren, parece que está quemadito, pero realmente no, lo que pasa es que es parte de la caramelización de todo lo que tiene y recuerden que tiene queso. Este se va a salir y también se va a dorar un poquito más. Háganlo sin miedo, solo se tiene que estar volteando de poco en poco y taparse, eso sí, para que se cueza el centro. Ya para el montaje del hot dog lo único que hice fue ponerle un poquito de mostaza, bueno, bastante mostaza y mucho del aderezo que se preparó. Igual con su guarnición por la parte de arriba, y no me van a dejar mentir, pero esto se mira muy rico la verdad. Para el caso del camarón se va a hacer algo bastante similar. Se pondrá en la procesadora junto con dos ajos, chile chiltepín, esto va a ser al gusto. La cebolla, media cucharada de perejil seco, un tercio de cucharada de paprika, un cuarto de cucharada de pimienta negra, sal suficiente y un tercio de cebolla. La cebolla lo que estoy haciendo es ponerla en cuadros grandes para que sea más fácil para el procesador. Y vean, más o menos esta es la textura que debe de quedar, como para poder hacer albóndigos. El topping que llevará por arriba el hot dog de camarón va a ser cebolla, sí, cebolla caramelizada, la que tanto me gusta. Y como la vamos a acompañar, nada más y nada menos que con estas maravillosas tiras de tocino, las cuales las estoy partiendo en trozos grandes para que se sientan al momento de morderse. Vean nada más que chulada. Para la cebolla caramelizada lo único que voy a hacer es poner un sartén al fuego. Le agregaré un chorrito de aceite suficiente y pues obviamente el tocino, ¿no? Vean, qué hermosura. Si tiene tocino va a ser bueno, ya les había dicho. En el mismo sartén con el tocino pondré la cebolla blanca. A este simplemente le tengo que agregar un poquito de sal y azúcar, la azúcar que ayudará para la caramelización. Y va a levantar los azúcares naturales de la cebolla. Se tiene que revolver todo muy bien y aquí yo estoy incorporando cuatro chiles jalapeños. Los chiles van a quedar bastante bien, van a quedar un poquito toreados, así blanditos y van a aportar muchísimo sabor. También agregué más o menos como unas cinco cucharadas de soya y miren nada más cómo quedó. A mí la verdad es que esta preparación es una de las que más me gustan y es un acompañamiento genial no solo para los hot dogs, sino para muchas otras cosas. Para la salchicha de carne teníamos queso chihuahua. Para la salchicha de camarón lo que tenemos es queso crema. El queso crema a mí particularmente me fascina cómo queda con el camarón. Al igual como se hizo con la salchicha de carne, lo que se tiene que hacer es estirar el camarón. Bueno, la pasta de camarón. Aquí lo único que se va a tener que hacer es un pequeño huequito en el centro y en ese huequito que ya hicimos pondré el queso crema. El queso crema la verdad aportará muchísimo sabor y cuando lo mordamos escurrirá por todos lados. Quedará delicioso. Y bueno, ya solo se tiene que formar la salchicha. Igualmente se tiene que enrollar muy bien para que no quede ningún hueco para que al momento de la cocción se escape el queso lo menos posible. Y nuevamente en un sartén al fuego colocaré poquito aceite. Recuerden que el fuego debe estar a fuego medio bajo para que no se queme demasiado la salchicha y pondremos la salchicha de camarón sobre ella. De igual manera lo estoy tapando para que se vaya cociendo en la parte central y que no vaya a quedar crudo. Y miren, esta es la terminación que nos debe de quedar. Va a estar doradito pero bastante rico. Yo no les había comentado pero estoy utilizando pan de una panificadora muy famosa aquí local. El cual es un pan tipo artesanal, lo consumen en muchos lugares. Yo le estoy poniendo aquí a la salchicha la cebolla por encima y vean esta cosa tan deliciosa. La verdad es que se me antoja muchísimo. Finalmente para la tercer guarnición, pues aquí no tenemos una salchicha que tenemos que preparar. Pero sí tenemos que hacer lo que acompaña el hot dog al final. Yo aquí estoy picando suficientes hongos. En este caso tengo hongos de tipo champiñón. A mí me encantan los champiñones, se los dije anteriormente. En un sartén al fuego colocaré suficiente mantequilla. Y de igual manera voy a realizar el sabor con tocino. Nada puede estar mal si tiene tocino. A esto le voy a colocar los champiñones por arriba. Suficiente sal. Un poquito de pimienta. Ya saben, pimienta si es recién molida, pues sabe muchísimo mejor. Y ahora sí, a estarlo revolviendo constantemente. Aquí sí sugiero que el fuego sea bastante alto para que el mismo champiñón se vaya caramelizando con el mismo líquido que este tiene. Lo tenemos que estar moviendo y así es como nos queda. Se mira delicioso, no me dejarán mentir. Algunos de ustedes que me siguen desde el principio conocerán la tercera salchicha. Es de cerdo con parejil y ajo. Lo utilicé en el desayuno americano. Y sabrán que es la mejor salchicha que yo he comprado alguna vez en la vida. Es buenísimo. Y finalmente llegó ese momento mágico donde todo se integra para darle vida al platillo. Una de las cosas que le quería mencionar es el hecho de que los toppings o guarniciones no necesariamente tienen que ir en el orden que yo se los dije. Se lo pueden colocar encima al hot dog que ustedes tengan de preferencia. Y la verdad es que va a quedar muy bien, no importa en cuál se lo pongan. Y cerrando con broche de oro un poquito el oro michoacano por arriba. Vean esta hermosura. Ya lo único que hace falta es poner los hot dogs sobre el plato. Y miren nada más qué bonitos se miran ahí todos formaditos, tan tiernos. Lo estoy acompañando con un par de chiles. Y vean nada más... ¡Ay, papantla lo que me voy a comer! Y bueno pues finalmente llegué a la parte del video que más me gusta que es definitivamente comer. Y miren, yo aquí ya me estoy saboreando. Tengo toda la grabación con ganas de darle una mordida a estos hot dogs. Lo que decidí hacer el día de hoy es quitarle ese estigma al hot dog de que es algo malo, ¿no? De que es algo pues comida chatarra, de comida rápida. Si es cierto, no se toma muchísimo tiempo hacerlo. Es un poquito más de dedicación porque la salchicha no viene hecha. Pero va a ser muchísimo más bueno, eso se los puedo garantizar. Y también mucho más sano porque ustedes controlan qué es lo que le ponen y qué es lo que le quitan. Y bueno, sin más hablar quiero que lo miren porque la verdad el platillo a mí me fascinó. Y miren, otra de esas veces. No me van a dejar mentir que esto es una verdadera chulada. Obviamente, obviamente, yo sé que para una persona promedio es muchísima comida. Pero pues bueno, vamos a ver qué se le puede hacer. Yo por tradición voy a comenzar probando el de la salchicha alemana y vamos a ver qué tal. Con su permiso. Es que yo quedé maravillado con eso de chicha desde que hice el video de desayuno americano. En la descripción les dejo el video para que lo miren. Está buenísima, la verdad está buenísima. El segundo que voy a probar es el de la carne preparada, que por dentro tiene queso chihuahua. Así como si fuera una carne hamburguesa, pero en este caso he hecho salchicha. Bien, me estoy saboreando. Bueno, lo pruebo. Con su permiso. Si el siguiente hot dog no fuera de camarón, ya no probaría nada. La verdad está, el de la carne está buenísimo. Es de los mejores hot dog que me he comido. Perdonen que no puedo hablar porque traigo la baba y todo. Está buenísimo. La verdad los invito a que lo preparen. No se van a arrepentir. Es que está, es increíble lo bueno que puede ser algo tan fácil. Este está muy bueno. El queso crema al camarón. A mí es una de esas combinaciones que la verdad me fascina el queso crema en el camarón. Pero de siendo sincero con ustedes, está muchísimo más bueno el de carne. La verdad. Pero la verdad, ese está buenísimo. O sea, no me malinterpreten. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Pero nada que ver con el de carne, la verdad. Y bueno, pues yo aquí me quedo comiendo. Me tengo que sacrificar por ustedes. Espero que les haya gustado el video. Espero que les hayan gustado las recetas. Hay que salir de lo monótono y tratar de probar cosas nuevas. Y si eso sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.